Hey, escucha esta canción Escucha esta canción que está sonando La escucho cada vez que en ti estoy pensando Y ahora estás aquí, junto a mí Me siento muy feliz Me gusta, tiene linda melodía Lindas letras que me llenan de alegría Como la historia de los dos De nuestro amor Quiero bailar contigo Abrázame fuerte y olvidemos de la gente Y bailemos Piérdete en mis brazos Deja que nos dé el ritmo del amor Tu cuerpo y el mío Ay, qué bonito siento magia entre tú y yo Entre tú y yo Bailemos mi amor Bailemos conmigo Bailemos para celebrar nuestro amor Nuestra historia escrita en una canción Con una hermosa melodía Bailemos conmigo Este es el más bonito sentimiento Deja que nos guíe el corazón Será inolvidable este momento Bailemos conmigo Mientras bailamos me pierdo el color Pégate más y siente mi calor Quiero bailar hasta que salga el sol Contigo 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 Yo sé que te gusta Dímelo Leo Abrázame fuerte y olvidemos de la gente Y bailemos Piérdete en mis brazos Deja que nos dé el ritmo del amor Tu cuerpo va al mío Ay, qué bonito siento magia entre tú y yo Entre tú y yo Bailemos mi amor Baila contigo Bailemos para celebrar nuestro amor Nuestra historia escrita en una canción Con una hermosa melodía Con una hermosa melodía Baila contigo Este es el más bonito sentimiento Deja que nos guíe el corazón Será inolvidable este momento Baila contigo Mientras bailamos me pierdo el color Pégate más y siente mi calor Quiero bailar hasta que salga el sol Contigo 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 Bailaré contigo Baila contigo ¡Baila contigo! Baila contigo